¿Qué dice, a ver? Padrón de pantalón buzo. Muy bien, ya, vamos a empezar entonces. Hoy día nos vamos a ocupar lo que es el patrón de pantalón de buzo, ya. Ustedes van a ver que es un poco, este, un poco más difícil de lo que es el polo que hemos hecho ayer, ya. Entonces vamos a hacer una pequeña descripción, empezamos aquí. ¿El pantalón de buzo qué es, no? Es una prenda utilizada para hacer deporte. Está hecho en algodón y fibras se fabrican en muchos estilos, largos, cortos, formando a veces parte del chandal, etc. La cintura es elástica y otras veces suele ser atada con cordones. Se usa en ocasiones como vestimenta informal y para calle junto con sudaderas. Tipos. Hay este pantalón de buzo escolar, pantalón buzo clásico, pantalón buzo bota ancha, pantalón buzo yogurt, pantaloneta legends y bermudas. Igualmente, este, se utiliza el tejido de punto, ya, para hacer el pantalón de buzo. Se utiliza murril, jersey, interlub, los tejidos de... Estos tejidos planos se utilizan para cuando es, este, con forro, ya, con forro es tejido plano. Pero en tejido de punto no necesita forro. Herramientas, bueno, igual, ¿no? Reglas de patronaje, papel crack, lápiz, borrador, tijera de tela, tijera de papel, cinta métrica, ojalera, abre ojal, piqueteras, alfileres, pinzas de remalle, desalmador hexagonal, equipos, máquina recta, máquina remalle y máquina recubridora. En el control de calidad del patrón se va a tener en cuenta, este, verificar la simetría y el encaje, verificar el, el, la verificación del patrón mediante la confesión del prototipo y prueba de la prenda para observar la caída y el entalle. Los patrones deben tener codificación, verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el deterioro. Nomenclatura de los patrones, nombre del patrón, acá está, ¿no? Nombre del patrón, talla de la prenda, cantidad de piezas que se cortará en tela, código del patrón, fecha, dirección del hilo y nombre del patrón. ¿Cuáles son los contenidos de la ficha técnica? Encabezado general de todas las hojas, medidas de la prenda terminada, descripción de detalles de construcción, datos técnicos del tejido, datos técnicos de avíos, datos de acabados, presentación y empaque, datos de acabados especiales como estampado, bordado, etc., lavado, datos de embalaje. Acá está la ficha técnica, por ejemplo, es un buzo de dama, talla M, color fucsia, dice acá, ¿no? Piezas, 7 piezas, código de la prenda, fecha. Ah, ahí, acá está, acá está. Prenda elaborada en franela de algodón con pretina y bota, pie con elástico, ¿ya? Así está el diseño. Cuadro de medidas, estos son los cuadros estándares de medidas. Y acá está su adaptación. Vamos a trabajar con la talla M. Generalmente trabajamos con la talla M porque es una talla en la que se puede hacer, es una talla media, ¿no? En la que se puede disminuir para hacer una talla menor y, este, aumentar para una talla mayor. Ya, entonces, acá, miren, ya tenemos el trazo del delantero del pantalón de buzo. Casi no se puede apreciar, ¿no? Las letras son muy pequeñitas. Pero lo vamos a desarrollar al igual que hemos desarrollado ayer, ¿ya? O sea, uno por uno lo vamos a ir haciendo. Un ratito, lo he agrandado mucho. Ya, entonces, los tipos de bolsillo para el pantalón de buzo son los siguientes. Este es el bolsillo curvo que generalmente se utiliza en el pantalón yoga. Este otro tipo de bolsillo es el bolsillo con dos vistas. Y este es el bolsillo que es, este, tipo escondido, algo así como lo que hemos hecho la secretera, algo así es, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar cualquiera de esos bolsillos que también vamos a aprender a hacer.